Lamentablemente el mundo de la música ha perdido a una de sus más grandes leyendas. El fundador de la agrupación Los Ángeles Negros, Mario Gutiérrez, acaba de partir de este mundo. A través de la cuenta oficial de Los Ángeles Negros, los hijos del también guitarrista, dieron a conocer la pérdida de su padre. Con un emotivo mensaje, ellos quisieron recordar lo mejor de este músico. En 1968, Mario Hernán Gutiérrez Contreras, fundó la emblemática agrupación de Los Ángeles Negros, convirtiéndose en una de las agrupaciones más conocidas no solo en su país, sino también en México gracias a su enorme contribución a la música. A través de redes sociales se puede leer el siguiente mensaje. Queridos amigos, fans y seguidores de esta leyenda llamada Mario Hernán Gutiérrez Contreras, fundador de Los Ángeles Negros, guitarrista insigne de esta emblemática agrupación chilena, jamás reconocida en su magnitud en su tierra chile. Agrupación fundada en San Carlos Marzo, de 1968, ha elevado su vibración a lo más alto, al encuentro del Señor. Elevemos una sentida oración para que su transición sea ligera, y sea recibido con un coro de ángeles celestiales, para su eterno descanso. Mario Andrés Gutiérrez Herrera, Fabian Ismael Gutiérrez Herrera, hijos de este inconfundible sonido, agradecen a todos el apoyo recibido por tantos años. Papito, nosotros tus hijos, nueras y nietos, te damos un agradecimiento eterno por habernos elegido ser tu descendencia. Vuela alto y que tus aplausos merecidos te acompañen, ya nos volveremos a encontrar. De acuerdo con el portal ADN Chile, el fundador de Los Ángeles Negros, partió de este mundo después de presentar síntomas del padecimiento mundial, mismos que lamentablemente se complicaron, como consecuencia de la diabetes que padecía. A pocas horas de haber dado a conocer esta noticia, se dijo que también su esposa Catalina había partido de este mundo, y aunque oficialmente se desconocen las causas de su pérdida, Esta doble pérdida fue confirmada por el sello Universal Music México en su cuenta de Twitter, donde se puede leer el siguiente mensaje. Lamentamos la pérdida de Mario Hernán Gutiérrez Contreras, fundador, director musical y guitarrista de la agrupación Los Ángeles Negros, así como el de su esposa Catalina Álvarez. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Después de este comunicado, varios medios empezaron a asegurar que la esposa del guitarrista también partió por complicaciones del malestar. En su cuenta oficial, la Sonora Santanera también lamentó que haya partido el fundador de Los Ángeles Negros, una agrupación con la cual ellos pudieron participar en varias ocasiones. Para despedirse de Mario, la Sonora Santanera dijo este mensaje. La Sonora Santanera se une a la tristeza que embarga a su familia por la sensible pérdida de Mario Gutiérrez, integrante y fundador de Los Ángeles Negros. Lo recordaremos siempre como un gran ser humano. Logró trascender internacionalmente por más de 50 años con su música romántica. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, además de cosechar una gran amistad. Tras dar a conocer la pérdida del fundador de Los Ángeles Negros, decenas y decenas de amigos, seguidores, fanáticos, se han sumado a su despedida, pues Mario Gutiérrez hizo posible que esta agrupación chilena fuera conocida en todo el mundo. Su música pudo llegar a cada rincón, posicionándose como una de las agrupaciones más relevantes internacionalmente hablando. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de la gran leyenda Mario Gutiérrez, fundador y guitarrista de Los Ángeles Negros. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.